¡Bah! Me partí las patas, Mario. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Bah! 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 No hay que irán, no hay que irán. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 El enemigo de UAV activo ¿Dónde? Ahí acaba de comprar un... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Narico me mato el cuchillito, papi! Un mardito que carga fantasma, escudo y cuchillo ¡Avanta la verga! Vamos allá, la mardito, entre así las armas ¿Está chumente hasta campear ahí? ¡A la verga! ¡No se han terminado! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Get to the new safe zone Gas is closing in You're the last one standing, soldier Survive until others redeploy Enemy UAV active ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!